que compraste que me compraste que me compraste al fin llegó nuestra compu armada en high pro el negocio del buen amigo proto y ahora sí vamos a poder continuar con nuestro proyecto de nuestro simulador de drift con ya una computadora únicamente dedicada al simulador allá tengo la super compu donde hacemos el gaming todo ese rollo pero que algo separado algo diferente ahí perdón por mi chancas y ya saben todo mi rollo acá alexa enciende luces de oficina esto va a ser acá aparte y vamos a montar esta compu más o menos allá esquinadita y con el simulador aquí la pantalla falta que nos llegue para ponerla ahí junto con la base va a ser como la base para embotar la pared y que se recorra un poquito más o menos que nos quede la pantalla como por aquí así esperemos que sea lo suficientemente largo de aquí a acá para que nos dé y también tengo que igual reubicar el modem el router quizá una tarima aquí arriba voy a quitar la guitarra por supuesto una tarima que arriba y ya va a quedar también tengo que hacer aquí la instalación eléctrica para tener aquí los contactos para lo que es el la compu el monitor y el simulador hay mucha más por hacer vamos a hacer el unboxing rapidísimo de nuestra mini compu gamer que no tiene tanto poder como la que tengo allá pero pues algo es algo que va a ser para nuestro simulador de drift o en general de carreras y esto viene armando con los amigos de hype bro vengance ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es como una sola pieza Viene el volante como tipo réplica de piel 90 más piel Viene con su botonera aquí atrás Y sus paddle shifters atrás Y son magnéticos Aquí tiene un imáncito Entonces hacemos esto Miren, chequen, chequen, chequen Y el imán lo retrae Digo, el ruido es un poco... No muy agradable Pero bueno, como quiera fuera de eso Lo chido es esto Tiene Quick Release Igualito que en el Dreamer Banda Así que, chequense esto Si nada más Lo que hacemos es llegar Y... A ver, aquí sí ¿Lo hizo o no lo hizo? No, creo que no A ver, algo falló Tengo cara de que me acabo de despertar Y sí, me acabo de despertar Pero también este güey Hola Hola ¿Qué haces aquí, güey? Vine a despertar al yankee Pues sí Me desperté yo Dije, no, güey, oye Llegué No me abrí Dije, vas a estar dormido Y efectivamente has estado dormido Sí soy ¿Sabes si se le cae algo todo el video? Bueno, echar la culpa O te voy a echar la culpa a ti como siempre, güey Cosas de chalames, güey La chamba del tarango Bueno, pues aquí tenemos todo esto Ya, ahora sí juntamos la pieza final La pantalla que ya saben que van a ir ahí Aquí me llegó por mercado libre Bueno, no voy a decir marcas Porque luego ni patrocinan Pero bueno, me pedí por esta cosa amarilla La base que va a ir ahí Patrocinanme Y el teclado es inalámbrico Con touchpad, todo el pedo Para no tener que estar como que Jugando con cables ahí En el teclado, en mousepad Este va a ser un conector Que trabaja por A, L, E, X, A Pero no hay que promocionarla Más RGB para la pantalla Y todo eso Y este que ven aquí Este es un adaptador Que pedí por Aliexpress Porque como les he explicado Lo que son los pedales Y la palanca No son compatibles con esta madre Pero esto Lo va a ser compatible O al menos va a convertirlo A USB Aquí la garantía Muy bien, qué bonito, gracias Y este cuadrito Va a ser la magia Aquí están los puertos Donde entran Las dos conectores Y sale hacia USB Así que esto Nos va a hacer el paro Para hacer como más universal Por así decirlo Pedales y palanca Y ya Ahorita vamos a tener que instalar ese Lo primero, lo más importante Para que haga reforma Y que a mí le debiera ayudarme Porque él es un experto ingeniero Encargado en poner pantallas Porque incluso ese me ayudó La de allá La del taller Así que ya tenemos un experto aquí Si alguien lo quiere contratar ¿A qué número? No me contraten Ok, no me contraten Bien Ya le dijo el rico Ahora sí Vamos a ponerlo aquí Espero que le dé Ok Ahí está Vamos a ponerle Ya, ya quedó Les muestro La tele Más o menos Ahorita estamos Un poco recorridos Para acá Pero la tele va a quedar Así como más o menos Aquí el simulador Vamos a ir muy cerca A la tele Yo sé que no es un simulador Muy real nada Porque es un simulador De bajo presupuesto Pero lo chido es que tenemos Esta madre Ya le puse aquí Sus tiras de LED Se ve muy chafa Pero algo es algo Falta ahorita Vamos a poner así La compu allá Pero falta conseguir Ahorita una extensión Y voy a poner una tarima Algo para O el rubicor Estas madres Ponerla compu aquí Más o menos Ponemos el adaptador De las cosas Coñetamos todo Y prendemos Así que estamos ya A lo último Compreten este tecladito Que es un alámbrico Tiene touch pad incluido Pues para poder usarlo Es una silla de cables Y ya le llevamos Ya le llevamos Cansados Pero todo chido Ahora si vamos a Vamos al cableado Así vamos sacando Nuestro nuevo compu Vamos a ponerla Aquí a chi Amigos Momento de la verdad Emilio Estás listo Ahora te vamos a replicar Nuestro logo de M Y va a ir No sé Tipo aquí Pero en fin Ahora si Momento de la verdad Esta se retrae La pongo a separar La pared de acá Y me voy a subir Esto queda temporón Aquí así Me subo aquí a mi Sillita Mágica Ok La vista Andale algo así Algo así Queda ahí más o menos No sé Quedó muy retirado Pero bueno Vamos a aplicar esto Oh si Bueno más Que bonito Más RGB Más RGB Oye la tele Aquí está el botón Ya le vi Ah la vamos a ir aquí a la mano Creo A ver aquí está Ahí está Ya prendió Y con todo y la All the worst Wey Pon el modo 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 El Bluetooth Device Al H Wey Después en francés Wey No mames ¿Estamos francés? Poquito Wey Control Wey Ya está el volante Ya está el asiento Esto fijado Falta nada más Montar ahorita la palanca Vamos a poner el adaptador Y probamos Así que Vamos a terminar Los últimos detalles Ah Tengo que hacer una extensión Porque es demasiado electrónico Y no tengo Ahorita puse un cable provisional ahí Pero hay que conectar El simulador Hay que conectar Este El adaptador Hay que conectar La comproparte Entonces Faltan cosillas Pero ya vamos en la recta final Ahora sí Que bonito se ve Ya con la pantalla puesta Wey Esto va a ser Nuestro centro de entrenamiento Pokémon Chicheñol No 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 a mi no le llegas a la Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ok, ¿te viste? Amigos, pues ya quedó instalado el simulador. De hecho aquí está el señor Ivan Piloto, también profesional de Drift. Está el señor Alex Arriaga, el mero mero de MDC. También Jared o Jared? Jared, perdón, Jared. Y la esposa de Alex, ¿qué? ¿Cuántas más? Sara, la esposa de Alex. Y Riku también aquí llegándonos. Y el veredicto final, ¿cómo va el simulador? No, no, no es otro rayo, ya. Veniendo de puros pros. Él es pro de simulador. Él es pro de ya en vida real, que próximamente él va a ser pro de vida real. Y Alex y Iván también. ¿Y Ale? La que te va pro. La verdad es que el simulador está a este otro nivel. Sí, al otro. Es otro arroyo a lo que ya habíamos calado. Y próximamente vamos a pedir unos que estén muy buenos. Porque hay un proyecto por ahí que van a ver próximamente de una escuelita, que luego lo están te quedando un poquito más a detalle. Pero por lo pronto ya queda pendiente eso para que luego lo chequemos en el siguiente video. Así que amigos, bueno, pues es el simulador. Y vamos a seguirle dando seguramente streams todo. Pero ya quedó. Ya lo montamos ahí chido. Ahí está. Y todo. Todo que chido. Ahí está el Iván andándole con todo. Ya luego haremos unos ajustes más a cómo se mueve el volante que se mueve. Pero bueno, ya luego haremos más.